Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más en este espacio deportivo aquí en su casa en Onda Algeciras Televisión. Hoy es lunes, día 25 de marzo, en plena Semana Santa, el deporte, lógicamente, tiene también su espacio. Y es que el fin de semana ha sido un intenso fin de semana en la ciudad de Algeciras, con varios partidos, el de Algeciras Málaga ha destacado sobremanera, también jugó el balonmano que perdió, como saben, el Algeciras empató y lo mejor del fin de semana nos lo dio Udea, que se fue fuera y allí ganó frente a Juaristi. Ojo porque los udeístas están pensando en algo grande, pero de momento tendrán que hacerlo bien en los últimos dos partidos que le faltan a la primera fase. De momento comenzamos por el mundo del fútbol, un Algeciras juego de fútbol que, muy serio en el partido de la 29ª jornada de Liga, consiguió un punto valiosísimo ante el grandísimo rival que es el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga al que hay que quitarse el sombrero por muchos motivos, la afición, el comportamiento, el juego, en definitiva un club grande y lo demostró aquí en el estadio Nuevo Mirador. 0-0 tablas, al Málaga no le sirve, al Algeciras por supuesto es uno más para sumar Camino de los 45. Ambientazo en las gradas, un partido de otra categoría. El Málaga visitaba el Nuevo Mirador y se enfrentaban dos equipos con muy buenos dígitos en defensa. Y así fue, los de Lolo Escobar mostraron una vez más que son muy difíciles de conquistar en su casa. El partido perteneciente a la jornada 29 del grupo 2 de Primera Ref acabó con empate a cero. Este partido se jugó con intensidad, con el Algeciras que ganaba la mayoría de las segundas jugadas, pese a ello no se aprovecharon las ocasiones. El encuentro se fue al descanso con todo por decidir y con escasas ocasiones haciendo buenas las estadísticas de que los dos equipos en la línea de atrás eran de los mejores de la categoría, tras 28 jornadas y no fue diferente la 29. Sin apenas juego en los minutos finales el partido llegó a su final y Algeciras-Málaga acababa con el 0-0 inicial. El Algeciras-Cutefútbol suma y sigue y se mantiene en la séptima posición de la clasificación con 42 puntos a 6 de liguilla de ascenso y a 11 de puestos de descenso. Restan nueve jornadas para el final de la liga. La noticia hoy es que el guardameta Lucho García continuará durante la próxima temporada 24-25 defendiendo la portería del Algeciras-Cutefútbol tras conseguir los objetivos fijados para su renovación. Próxima parada el próximo sábado 6 de la tarde contra el Ceuta. Otro partido de los grandes para el Algeciras-Cutefútbol pero nos quedamos todavía en ese Algeciras-Málaga que dio mucho de sí. El 0-0 como digo al Algeciras le sirvió por supuesto para subir uno más. Al Málaga un equipo grande decía Pellicer que ellos necesitan algo más. En definitiva esto fue lo que nos dijeron en sala de prensa. Han empezado muy bien, ellos han cambiado en la estructura, siempre han jugado con línea de tres y yo creo que excepto de los 15 minutos luego sí que es verdad que nos hemos hecho a partido. Creo que hemos dominado bastante bien el tema de la primera parte. Sí que es cierto que nos ha faltado sobre todo esa precisión en el último pase. Y es cierto que luego ellos tienen dos acciones de acuerdo, una de transición que está con Alfonso y nosotros hemos amenazado muchísimo a área rival pero sin esa precisión del último pase. Contento por el trabajo de los chicos y lo de lo insuficiente siempre. Nosotros somos en Málaga y necesitamos conseguir la victoria. Pero recuerdo que esto de hace 10 jornadas donde estábamos y nuestro objetivo cuál es y saber de qué tenemos que aumentar el nivel porque es verdad, los equipos siempre contra nosotros siempre tienen algún cambio y siempre hay situaciones en las cuales manejar y yo creo que se ha visto un partido muy competitivo, momentos para ambos equipos y nosotros ya digo a los chicos que seguir mejorando y seguir trabajando. Yo creo que ha faltado muy poco. Creo que Herrero ha hecho un gran partido. A ver, es de los mejores porteros que hay ya no en primera red sino también en segunda división en situaciones de uno contra uno y hoy lo ha mostrado. Creo que los dos unos contra unos que hemos tenido con Zeke y con Mario creo que ha estado extraordinario. Pero bueno, yo me siento muy orgulloso de hoy prácticamente de todo. Creo que el equipo ha estado increíble y la afición ha estado increíble. Otra vez, es que así es jodido que perdamos. Es jodido. Me gustaría. Yo en los primeros 20 minutos creo que el equipo ha sido súper alegre. Pero es que luego hemos estado muy miedosos. Había que quedársela. El partido demandaba meter un control, dos o tres contactos y no éramos capaces de quedárnosla. Y menos mal que nos hemos situado en la segunda parte y en la segunda parte sí que he visto al equipo valiente con carreros altos y jugándole tú a tu almada, que es lo que esperábamos. Evidentemente con un equipo como este vas a tener momentos malos. Al final de nuestro espacio deportivo les ofreceremos las mejores imágenes de este duelo, de este choque que pasará a la historia. Desde luego fue un auténtico espectáculo. Ahora cambiamos de registro. Hablamos de baloncesto. Fue lo mejor del fin de semana. Udea ganó. Lo hizo frente a Juaristi. Y ojo, porque a falta de dos jornadas hace sus números. ¿Quién sabe si jugará por el ascenso? ¿Quién sabe si quedando noveno o décimo no tendrá nada que hacer? ¿O quién sabe si lo hace mal? Sí tendrá que jugar por la permanencia. En definitiva Udea ha mejorado, no cabe ninguna duda. Todos son elogios. Y le falta, tiene por delante el partido de este próximo sábado, frente al Colista, a Huelva Comercio. Y posteriormente tendrá que ir a jugar frente al Mansa, que está en este momento en esa duda también como los udeístas. Nos quedamos con lo mejor, como digo, del fin de semana, con la victoria de Udea frente a Juaristi. Damex Udea Algeciras se ha impuesto por 72 a 78, 37-43 al descanso, en su visita a Juaristi, el equipo guipuzcuano, en la vigésimo cuarta jornada en el grupo oeste de la Liga L-Plata. Un resultado que deja a los de Miki Ortega alejado de las posiciones de descenso. Es octavo, pero con las mismas victorias y derrotas que los dos que actualmente están en posiciones de playoff por la permanencia. Los algecireños dependen de sí mismos para lograr seguir en la categoría. Y más ante dos rivales directos, por un lado el colista, y en casa el vuelvo a comercio este próximo sábado, que si pierde baja matemáticamente. Luego visita a Almanza, que juega el martes ante Melilla, con ambos igualados con nueve triunfos y 14 derrotas. El que gane pasará a los algecireños, y el que caiga se quedará con los del ciudad de Algeciras Dr. Juan Carlos Mateo, Lobe Huesca y Juventud Alcalá. En el duelo de esta semana, en el apartado anotador, han destacado Jere Busica y David Torrid. Seis asistencias, ambos con 17 puntos. Bien acompañados por Sergio Cecilia, con 14, destacando también Fernando Revilla, con siete rebotes. El próximo partido, Udea lo juega frente a Huelva Comercio. Emocionantísimo este final de competición de la primera fase para el conjunto de Udea, que ya saben, comenzó con un 7-0. Siete partidos jugados, siete perdidos. Pero las cosas han ido mejorando, y como bien saben, la llegada de Miqui Ortega al banquillo, y posteriormente los refuerzos, están haciendo que se sueñe incluso por poder jugar por el ascenso. Pero hay que esperar dos semanas más. Hablamos ahora de Balomano. No empaña la derrota de este fin de semana, el buen juego del equipo de Algeciras. Los de Iñaki y Pérez vuelven a estar en un partido metidos hasta el final, y pudieron ganar. El Balomano Ciudad de Algeciras perdió ante su público ante Balomano Alarcos de Ciudad Real. Fue por 31-35 al descanso, 14-18. Fue en la 25ª jornada de Liga el grupo F de la primera nacional. Los algecireños estuvieron cerca de conseguir la remontada y la victoria, en un encuentro en el que las exclusiones marcaron a un equipo que pudo dar la sorpresa ante uno de los aspirantes al ascenso de categoría. Los de Iñaki y Pérez se mantienen en la séptima plaza de la tabla, y pese a la derrota están consiguiendo mejorar sus registros en la segunda vuelta. Esta semana habrá descanso. El próximo compromiso será el día 6 de abril, a las 18.30 horas, en la pista de Balomano Sanse, el conjunto madrileño. A la Liga le faltan cinco jornadas para finalizar. El fin de semana ha traído otros muchos acontecimientos. Mañana les hablaremos, por ejemplo, del control de atletismo que se disputó en Enrique Talavera. Pero también nos quedamos con imágenes del Mundialito, esa actividad para el fútbol base que trajo a muchas escuelas municipales hasta los anexos de la Menacha. Una actividad, como digo, que fue multitudinaria y que le dio colorido a la jornada del sábado. El alcalde ha destacado durante su visita el espectacular ambiente de este inicio de Semana Santa, que se ha podido constatar en instalaciones deportivas en la mañana del sábado. Además, la andaluce también quiso resaltar que con las actividades como esta se fomenta no solo el favorecer las actividades en familia, sino hacerlo en torno a la actividad física y a la práctica deportiva. Además, el primer edil agradeció a la Real Federación Andaluza de Fútbol por haber contado con Algeciras para albergar este evento deportivo. De esta forma, las escuelas participantes en esta fase del campeonato venían de distintos lugares. Algeciras, Arriate, Chiclana de la Frontera, Estepona, Arcos de la Frontera, Behenaví, Subrique, Antequera, Bejer de la Frontera, Ricón de la Victoria, Medina Sidonia y Monda. En estos encuentros, más de 300 jóvenes futbolistas se disputaron el pase a la fase final que acontecerá en la localidad sevillana del Aral. Julia resaltó que para la ciudad de Algeciras es un orgullo albergar este campeonato tan prestigioso y acoger a todos los futbolistas, árbitros y cuerpos técnicos junto con familiares que, en total, ascendieron a más de 700 personas. Una auténtica fiesta, además, fiesta del deporte. Tenemos el mundialito de clubes deportivos. Tenemos Málaga y la provincia de Cádiz. Hoy somos los anfitriones. Pero es que, además, en las pistas de atletismo también estamos teniendo un montón de competiciones y, además, volvemos a ser anfitriones. Efectivamente, al final, como decía el Algeciras, hoy tenemos un súper sábado deportivo, no solamente en las pistas de la amenaza, sino también en las pistas de atletismo. Y, al final, eso refleja que la ciudad es una ciudad viva en deporte, viva en salud. Y, además, esto trae, además de tomar el ámbito deportivo, un ámbito turístico. Y, por supuesto, agradecerle, como decía el alcalde, tanto a la federación, al CEDIFA y, por supuesto, a la personal de la delegación de deporte por la organización de este torneo que, al final, pone en el mapa, o en el epicentro del mapa, a Algeciras como en el fomento del deporte base, en este caso del fútbol base. Tenemos 12 escuelas de la provincia de Cádiz y de la provincia de Málaga que están hoy en la ciudad de Algeciras disfrutando de sus niños del deporte y de nuestra ciudad. Ambientazo, como digo, un sábado tremendo, con, como digo, las pistas de atletismo llenas de chicos y chicas haciendo deporte, con un control que mañana veremos en esta pantalla. Y también ese mundialito, al margen de ese partidazo que fue el Algeciras-Málaga. Con estas imágenes vamos a despedir en la jornada de hoy lunes porque más de 7.000 aficionados disfrutaron en el nuevo mirador de una jornada de fútbol que nos dejó muchas imágenes destacadas y con ellas cerramos hoy nuestro espacio de deportes. Pasen una buena tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!